Hoy quiero daros una receta súper buena para fines de semana y festivos. Te levantas por la mañana, tampoco hace falta madrugar. Te vas a un parque y te buscas a la gente que esté todavía de botellón. Te integras un poco y cuando veas a un chaval de 18-19 años que está mamado como una rana, te coges, te lo agarras, te lo tiras al hombro para llevarlo a casa, coges una cabeza de ajos, se la metes en la boca y ya tienes un tío con una merluza a la espalda. Ahora, si quieres una receta de una merluza que se te va a la olla, entra en mycook.es.